Ramito y Gordito acaban de llegar Pónganse las pilas, prepárense a disfrutar Los hitos llegaron para hacerte reír Con sus travesuras te van a divertir Mira, sí vamos a poder jugar aquí en la plaza Pero lo que yo no entiendo es si ese juguete tiene estuche ¿Por qué te lo trajiste? ¡Suelto! ¡Son muchas piezas! Ay, Ramito, es que el estuche se me rompió ¿Se interrumpió? Sí, yo no jaló y por eso me las traje así Lo bueno es que sí hiciste caso en tu tabla del juguete Porque yo así traje la comida, así como te dije Ay, sí, Ramito, ya trajiste las papitas Y ya trajiste tu vasito Mira, en este vaso yo traigo mi jugo Ajá, en este vaso y nomás una papita, está bien, está bien Sí, pero ¿a poco crees que te voy a dar? No, no, pero es nomás para estar un ratito Pues sí completamos con una papita ¿A poco crees que sí vamos a completar? Si no, no se me van a caer Sí, sí, vamos a completar ¿A poco sí crees que vamos a completar? Ramito, ¿pero qué traes aquí? Mira, te pusieron lo que te iba a dar a ti, los buñuelos ¿Qué no los quebraste? Ay, no me habías dicho que estaban ahí Pero bueno, lo bueno es que trajiste eso Porque ya nomás eso Y las papitas estas, nomás unas Está bien que trajiste nomás unas papitas Y eso, para comer bien Tengo unas papitas Porque nomás vamos a jugar Tengo unas adentro de las otras, mira Es que ya están empezadas Tengo unas papitas de estas Una bolsita de dulces Unas galletas Y también traigo varios jugos Y un pan de chocolate Y más abajo Ahora sí están las papitas ¿Eh? Ramito ¿Qué fue? ¿Y no se te hace que es mucho para nosotros comer eso? Vamos a convivir bien, vas a ver Pero eso es malo para nosotros comer mucho, ¿no? Ven, nada más un ratito, no pasa nada Bueno, entonces vamos a jugar al yenga ya Para acomodarlos y luego sacarlos y luego vamos a jugar Es que en el zacate sí se pueda Sí, ya digo que sí se puede jugar Pero ahorita buscamos una zona así donde esté plano Al que se le caiga, el que se le caiga, ese no va a comer Acuérdate que el que se le caiga, ese no va a merendar No, no, ya no va a merendar No va a merendar No, porque vas a perder O sea, no hace como un reto Sí, porque tú vas a perder No, yo no voy a perder, yo voy a ganar para comerme todas las papitas Ay, tú no sabes cómo se juega este Claro que sí, se acomoda primero un color y lo otro y lo otro y lo otro Pero de tres en tres, ¿sí sabías? Sí, sí, se tiene que poner de tres en tres Y luego ya tenemos que jugar y sacarlos Bueno, primero vamos a comer papitas Primero vamos a comer papitas, ¿verdad? No, no, no podemos comer papitas Primero tenemos que jugar, Ramito ¿Jugar? Sí, tenemos que jugar Primero tenemos que acomodarlos Y podemos comer después que lo acomodemos Bueno, te voy a ayudar a hacer la torre, ¿verdad? Sí, sí, sí Y después a ver qué hacemos, a ver quién pierde, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, vamos a ver Mami, ¿por qué no pones así parado? Así no va Pues es que vamos a hacer una casita mejor Tento, pero si vamos a jugar, tenemos que jugar bien Vete, pero es una casita Acuérdate que tenemos que quitar las piezas De una por una Pero ¿para qué te trajiste este yenga tan chiquito? Eh, pues ese era lo único que tenía Mi mamá me lo compró Sí, pero vas a perder de volada Porque tú vas a perder Bueno, vas a querer jugar, ¿sí o no? Yo te estoy ayudando a armarlo Bueno, por eso, pero hay que tener cuidado Porque luego se puede caer Sí, mira, sígule Mientras sígule Se puede caer, me caigo Ya lo tiraste Todavía ni empezábamos a jugar No, no, pero sí lo podemos poner, mira Tú dijiste que en el sacate sí podíamos jugar No, sí se puede jugar, Ramito Pero esto tú no sabes cómo Pues, Ramito, vamos a empezar a comer, ¿verdad? No, vamos a seguir armándolo para jugar No, mira, acuérdate que esto era para ti Pues ya la quebraste, pero era para ti Mientras vamos armando, mira Ya van poquitas, ¿verdad? Sí, pero yo ahorita me la voy a comer Espérame No, 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 no No, 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 no Esta tiene mucho azúcar Sí Sí, no Sí, me la mando Ah, qué bueno Eh, esas son mías Ay, ¿por qué no me quieres dar? No, porque esas son mías Y aparte tú me las compraste a mí Ah, ya se va a ser libioso Ah, bueno, pues si quieres sigue armando esto Sí, pues lo voy a seguir armando Pero yo quiero seguir jugando bien Y hacer la torre bien ¿Qué pasó? Me falta jugo Ay, ya no tengo jugo ¿Tiene jugo? Pero aquí tengo más, ¿eh? Mira Pero ahí está jugo Ramito, jugo Y papitas ¿Quieres un trajito? No, no, no Ah, para mí Porque eso es malo, Ramito No te preocupes No pasa nada Ramito, pero ya comiste esto Ya comiste papitas Y ya comiste más jugo Y no puedes estar comiendo así Porque vamos a jugar mejor Ay, ¿cómo no? No te va a hacer daño la panza Después de comer falta el postre Ay, postre no, Ramito Mira Te va a hacer daño No, cojones Mira Tenemos que armar mejor De esto No te preocupes No, es algo rápido Cómete uno Ramito Pero yo no puedo comer bombones Espérame ¿Qué estás haciendo, Ramito? Eso te va a hacer más daño Ay, ¿y no te acuerdas Que las galletas Las chopeamos en la lechita? No, no, no Mira, yo te voy a quitar esto mejor Y ahorita que sigamos jugando Te lo voy a dar Para que vamos a comer No te preocupes Es merienda No, pues merienda Ramita Te va a hacer mucho daño Papá me va a hacer No, no Mejor ahorita Que ya armemos la lechenga Y luego que ya la tengamos hecha Vamos a jugar otra a esto Y luego nos vamos a comer esto No pasa nada Mira Te voy a hacer una magia ¿Una magia? Te voy a hacer una magia Mira, pásame A ver, ¿qué son? Papitas No, mira Son galletas No, no, papá ¿Qué tal? ¿Cómo, Ramito? Mira, aquí puedes agarrar Mira ¿Están buenas? No, no, ya lo meto No quiero porque no me quiero Enfermar de la panza Porque eso es malo Y te va a hacer mal Lo vas a ver ¿Una chocolate? No, no, no Mira Pero si no quieres jugar al Jenga Mejor vámonos a jugar a los juegos Que están de aquel lado Si no quieres Y allá volvemos a comer Pero ya que se nos baje la comida No, es que ahorita Yo no tengo ganas De estar corriendo Pero tenemos que hacer ejercicio Para que se nos baje la comida Y podamos Mira Estos juegos Son de niños grandes Los que son para estar corriendo Son de niños chiquitos Por eso no me gustan No, pero si tenemos que hacer ejercicio Es más Ya debemos de ir Y ahorita que terminamos de jugar allá Nos vamos a comer esto Porque ya de verdad Te va a hacer mucho daño Y yo lo que te dije Y mañana te vas a enfermar Vamos a jugar ¿Y este quién lo va a recoger? Ese ahorita lo venimos a recoger Sí, pero ahorita lo traes Ya lo sé Vamos a hacer ejercicio Espérame, espérame, espérame Tenemos que hacer ejercicio Bueno, primero que nada Tenemos que calentar Porque tenemos que calentar Para poder hacer ejercicio Y poder subirnos a los juegos ¿Para qué hacer ejercicio? ¿No estamos en educación física? No, pero acuérdate Que el profesor Cuando nos pone a hacer Educación física Es cuando vamos a comer primero Y luego hacemos educación física Y cuando estamos cansados Tenemos que tomar agua, ¿verdad? Sí, tenemos que tomar agua Y aquí traje yo un agua, mira Aquí traje agua Pero eso es para ti Y esta agua es para mí No, pero eso no es agua, Ramito No, sí es agua ¿Y eso qué es? Es un pan ¿Es un pan? Pero tú no debes de comer Eso ya comiste papitas Y cosas allá Y luego te va a hacer daño Con la coca ¿Y por qué me va a hacer daño Con la coca? Porque Mira, traes todo lleno De aquí de chocolate ¿Este es el pan? ¿Qué? No, 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 no Yo no quiero que me haga daño Voy a hacer gritar Bien, no me vas a ver Comito, te va a hacer mucho daño Tomar coca Y comer chocolate Te va a hacer daño para ti No te preocupes No pasa nada Mira Mira, mira Me vas a manchar Hace para allá Mejor, ¿sabes qué? Yo voy a seguir jugando Y tú vienes aquí Ramito, no, no, no No, mira, dame eso Y también dame la tapa Tenemos que tomar agua Para nosotros Ramito Deja de tomar eso Y vamos a hacer ejercicio Yo no quiero hacer ejercicio Digo a mí, déjame comer Ramito, pero no podemos comer mucho Porque te va a hacer daño la panza Dijimos que íbamos a venir Aparte a jugar Y también a comer Por eso, pero no hemos jugado nada Y tú nada más quieres estar Come y come Ay, pues no venías Corre, corre Pues por eso venía Corre, corre Para hacer ejercicio ¿Y a poco me vas a quitar mi comida? Pues claro Porque eso te va a hacer daño a ti Ay, entonces hoy no voy a jugar contigo ¿No vas a jugar conmigo? Pues no Pues me estás quitando la comida Y luego ya te vas a ir para tu casa Pues sí A comer más de seguro Ay, y a ti ¿Qué te importa si voy a comer o no? Pues es que te estás cuidando Ramito No pasa nada Vas a comer nada más tantito Bueno, si quieres irte para tu casa Vete Pero ya hay tú Te vas a enfermar tú Y ahora me voy a enfermar Y mañana te veo Bueno, pero entonces Dame mi agua No, esta es tu coca Mañana te veo allí Es donde siempre nos vemos Yo te voy a ver mañana Yo voy a hacer ejercicio Porque yo sí me cuido Y voy a tomar mucha agua Oye ese ramito Yo digo que ese ramito Le va a hacer daño a la comida Porque está comiendo mucho Pero hay él Pues si quiere comer mucho Hay él Porque él se va a enfermar Y le va a doler la panza Yo como quiera voy a hacer ejercicio Para que baje lo que ya comí Voy a hacer ejercicio Ya es muy tarde para que llegue el ramito Pero deja que venía de aquí Porque ahora sí quiero comer papitas Como ayer estaba comiendo mucho Pero ahora sí se me antoja comer unas papitas O ir para una burguesa O algo así Pero a ver si llega temprano Porque ya siempre llega bien tarde Pero quién sabe Ya se taló mucho ¿Ramito? Qué bueno que llegue ramito Ayer nos enojamos Pero no pasa nada Este Pero por qué traes una chaqueta Si está haciendo bastante calor No, no, no Está frío No, no, no Está haciendo bastante calor Mira, mira Ahí, agárame Papito plato Uy, pero no Yo tengo mucho calor Y está el sol bien fuerte Sí debes de tener calor también Y luego la chaqueta está bien grande Pero bueno Si quieres hablar así Pues vamos a ir a comprar las papitas así ¿Las qué? Las papitas No, no, no Así está bien ¿Tú quieres papitas? No, ahora no quiero Pero ayer si querías Sí, pero ¿Qué día era ayer? Ayer era lunes Nada más el lunes como papitas Los martes no Bueno, qué raro Pues bueno Vamos a comer papitas o no No, yo no quiero No, yo no quiero O una hamburguesa O un hot dog O un chili dog O podemos comprar una coca también No, es que Es que yo no puedo comer nada de eso Pero tendrán que quitar la chaqueta Y te va a hacer mal Porque te va a hacer daño En tu cuerpo Porque vas a sudar mucho ¿Y si me la dejo qué? ¿Eh? Pues te va a hacer daño Y luego el sol Tienes que darte tu piel Para que se te haga así Maldito Y te haga así Y la piel se cuide Tengo que quitar Claro Pero te la tienes que quitar Y aparte para que la traes Sin ir a ese frío La voy a quitar Sí, sí Porque hace ¿Y por qué te ves así Como un poquito más así? ¿Cómo? Así No, no siento ¿Te estás pareciendo un poquito a mí? Ay, ¿cómo me voy a pasar a ti? Yo tengo el cabello rojo No, yo tengo el pelo negro Ya No, no, aquí no, aquí no Porque está haciendo mucho calor Ah, bueno, ayúdame con esto Y aparte vamos a ir a jugar en los juegos Si no puedes jugar con esta Ahí está Sí No me está ¿Qué te pasó? Pues es que ayer comí muchas papitas Tienes una panza como la mía ¿Te acuerdas que no quise correr contigo? Sí Se me hizo así la pancita Por no hacer ejercicio Qué bueno que te hiciste el cabrita Pero me duele Fíjate Tente por comer tanto Ya ves Ya ves que eso es malo Comer muchas cosas así Comer Tienes que comer frutas y verduras Y tienes que hacer ejercicio Como lo hacemos en la escuela Bueno que no me crecieron los cachetes ¿Verdad? No, casi no te crecieron Bueno, estás bien gordito No te ría No, mira Pero tengo la solución Para bajar así tu pancita ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que hacer ejercicio ¿Ejercicio? Sí Bueno, pero para que no me vean Deja que me pongan mi chamarra Bueno Ahora sí te va a servir tu chamarra Porque vas a sudar Y así vas a rebajar la pancita ¿Pero no sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que batallé mucho Para cerrármela Pues no te la cierres Así vámonos Y vamos a tener que hacer ejercicio Y vamos a tener que hacer ejercicio Y vamos a tener que hacer ejercicio Para que no te puedas Deja que me pongan mi chamarra ¡Vamos a tener que hacer ejercicio! ¡Vamos a tener que hacer ejercicio!